En el barrio la rechipas ha tomado la corredera, en el barrio la rechipas ha tomado la corredera, ya fueron los bomberos con su campana y su sirena, y fueron los bomberos con su campana y su sirena. ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio la rechipas ha tomado la corredera, en el barrio la rechipas ha tomado la corredera, ya fueron los bomberos con su campana y su sirena, y fueron los bomberos con su campana y su sirena. ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! En cuanto me pula, le cayó candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Yo no tengo un pocadito, y mucho menos un pocadela, en cuanto me pula, le cayó candela. En cuanto me pula, le cayó candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En cuanto me pula, le cayó dormida y no, apagó la vela. En cuanto me pula, le cayó candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En cuanto me pula, le cayó candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. En cuanto me pula, le cayó candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. ¡Te amo! ¡Slavecito! ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video